HBC Y son las miles, son las miles de historias Que se quedaron en sus memorias Y son las miles de historias Que se quedaron en sus memorias Las miles serán, las miles serán Las miles serán las que no fracasarán Las miles serán, las miles serán Las miles serán las que no fracasarán La tentación me persigue todos los días Coltra mi puerta, mis ojos están abiertos Mis pies sobre la tierra, mis manos y mi conciencia Cada dios son mi tortura Por más que concilie el sueño me saturo En pesadillas El pasado no perdona de noche pa' hacerme visita Veo gente muerta que me dice que quiere volver a la vida A Jesucristo y a la Virgen encomiendo mi alma Que rompan las cadenas de esta condena Que me ata Soy yo contra el mundo, el mundo quiere terminarme Soy yo contra el tiempo, el tiempo quiere exterminarme Soy yo contra el pasado, el pasado quiere asesinarme Pero ninguno ha podido, cada vez más fuerte me hace Es que me paga pero mata todas mis posibilidades De seguir siendo artista y estar alejado de males Aunque sepas cuanto vales tus amistades son farsantes Importan todos, todos a la hora de traicionarte La noche es el refugio, inspiración de bellos versos Me considero bueno como diestro consumiensos Soy un espectador de la ira la cual es preso Me doblego a los instintos de mi lado oscuro y pienso Maldito aquel vendido que se da por bien servido Sueños se desvanecen cuando ordenan genocidios El suspiro es mi frío y siente miedo el asesino Impuros como mendigos somos parte de este circo Errores como tal se buscan las soluciones Perder hoy es la base, mañana vences temores Los pasos serán dados al son que la vida toque El sol de un nuevo día saca flote e ilusiones Portador o mensaje, el croc hip hop lo complemento Me estudio más a fondo, el resultado lo estás viendo Mi celda es mi carne, reo en mis propios huesos Inspiración completa y el silencio me lo entrega Mira las historias que pagan Mira las historias que se extinguen En el camino que me hallo Nunca ha sido fácil liberarme del crimen Son los sonidos de mi barrio Donde hay giras y mercenarios Madres que apretan sus rosarios Para que la sangre nunca manche su ser Yo veo mi vida pasar de otra manera Entre las oscuridades de mi mente y las aceras Cada quien carga sus penas Se libera de sus cadenas Condenas que revuelven con tragos amargos Sienten en el pecho que el puñal ensangrentado Y cuando están al lado Solo quieren hacer daño Caminamos laberintos desconocidos para el humano Y aunque te den la mano ¡Ja, ja, ja! ¡Socio! Cada quien elige su camino Pero no pueden esconderse de la realidad Nosotros tenemos las condiciones para estar en esta tarima Lo difícil no es empezar Lo difícil es mantenerse Varios hablaban del guero Para ese entonces yo comenzaba de cero Al reconocer al parcero El que es más ágil suele llegar de primero Es un pensamiento sincero Quien da la mano puede ser el más traicionero Siempre respetando al pionero Miles serán Miles serán Miles serán Miles serán Los que viajaron Y los que no morirán Los que pasaron y ya no están Los que viajaron Y los que no morirán Los que pasaron y ya no están Miles serán Aquellas historias son grabadas Aquellas historias fueron renovadas Ahora Harbón Clam tiene la palabra Ahora siempre, siempre se relaja Miles serán Miles serán Miles serán Las que no fracasarán Miles serán Miles serán Miles serán Las que no fracasarán Respetan a los pioneros